He muerto, ¿no? He muerto, ¿no? Me da igual qué mapa No, ahorita andaba rompiendo madres en Osock ¿Cuántos lines? Siete Pero fue antes de que conociera al Seyer Ah, me encontré en una partida y pues... ¿Me agrego? A ver cómo es No importa si la ganamos Pues va Pues traerlo como el personaje Me faltó la lancers, güey A mí me han salido las tres armas principales, pero no los personajes Me salieron los personajes, pero... No, sí me salieron los dos Ah, ya Oye No encuentro tu clan Ah, tu canal Ya lo encontré Tienes doscientos y tantos videos Y doscientos y tantos videos Y doscientos y tantos suscriptores Ah, bueno Tienes doscientos Antos ¿Nos aşa le daba? Tienes doscientos y tantos en ellos, verde, ahorita dando frío porque en esta tarde, me traje a un boomer, tengo a volar. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Después de esta y la otra, que sigue mediano. 31, van subiendo arriba. Un arriba, envuelto aquí. Dos más. Dos. Dos. El verde y... Un al. No, me violé, me violé. No voy a ir. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Por medio Aquí estoy yo para amarte A ver si el OXOX me sirvió chido Háganlo salir Háganlo salir Muy bien Se me anda anda gimiendo a menos que me chingue a uno a menos que me maten a mi como luego soy bien teleco posición del de arriba marquelo háganos salir vayan rápido y 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 Recargando Le huele bien bonito el solcito Unidad recargando Unidad recargando Unidad recargando Unidad recargando Unidad recargando